Sácate en casa Mi día, ¿por qué me das tu compañía? Porque después te daré un beso Y se presente tu alegría Mi día, te has entregado por el completo Es un honor poder amarte Ser dueño de tus sentimientos Mi día, ¿por qué dices que darías cada noche y cada día Por estar aquí en mi vida? Mi día, ¿por qué no te has alejado? Al contrario, me has jurado que mi hija jamás te irías Mi día, ¿por qué tú me has elegido? Somos algo más que amigos y el amor es el motivo Mía, ¿por qué expresas lo que sientes? Que no salgo de tu mente y que te encanta estar conmigo Mía, ¿por qué no te has alejado? No sé si te merecía Pero me encanta saber Eres mía Mía, ¿por qué no te has alejado? Mía, ¿por qué no te has alejado? Al contrario, al contrario, me has jurado que mi hija jamás te irías Mía, ¿por qué tú me has elegido? Somos algo más que amigos y el amor es el motivo Mía, ¿por qué expresas lo que sientes? Que no salgo de tu mente y que te encanta estar conmigo Mía, ¿por qué no te has alejado? Mía, ¿por qué no te has alejado? Mía, ¿por qué no te has alejado? Gracias por ver el video